Hola Pepenches y Pepenches del mundo mundial, bienvenidos de nuevo a mi canal Gordo Pepenche. El día de hoy visitaremos la ciudad de Washington DC, nos dirigimos desde la ciudad de Nueva York, fue un trayecto de 4 horas 40 minutos aproximadamente, no crean lo que dicen los letreros del camión de que es 4 horas 20, no, no es así, es más tiempo, así que vamos a ver qué podemos observar, qué podemos observar este día en la ciudad y pues comenzamos. Vean, estamos en la estación Union Station de Washington, está preciosa esta estación del tren, con esos domos ya se siente la navidad, esas estatuas. Nótese lo primero con lo que uno se topa saliendo de la estación del tren, el Capitolio. Veamos la estación del tren desde afuera. ¿Cómo se llama este parque? ¿Cómo se llama el parque? ¿Parque de la Independencia? Yago Oglía, ¿cómo se llama el parque? Se llama National Wall, Parque Nacional, también le llaman, y se encuentra aquí en el centro de Washington DC. Hemos llegado a uno de los costados del Capitolio, aquí en Washington DC. Este edificio se construye en 1800 y es el edificio donde se alberga, ahora sí que el Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes y los Senadores. Miren qué bonito se ve, todo blanco blanco y se ve, está grande, la verdad es que se ve muy grande. Este gordo está renuente a seguir caminando porque no lo he alimentado. La verdad es que lo traje sin desayunar, entonces se está muriendo de hambre. ¿Tienes hambre, gordo? No quiere ni hablar por lo mismo. Pero bueno, con el Capitolio comenzamos nuestro recorrido por este parque en el centro de Washington. ¡Qué bonito! Seguimos caminando a un costado del Capitolio, porque nos vamos a dirigir a otros puntos aquí en el National Mall, como el monumento a Jefferson, el de Lincoln, el de la Segunda Guerra Mundial, el de Vietnam. Vamos a ir a la Casa Blanca y a ver a qué museo nos alcanzamos a ver, porque tenemos el tiempo limitado de seis horas y media. Afortunadamente para nosotros, pero afortunadamente para el edificio, hoy lo están restaurando. Bueno, en esta época lo están restaurando, lo están restaurando a la fachada y pues no se puede apreciar. Pero sí se ve grande, majestuoso el lugar. A los que se preguntaban qué era lo que estaba pasando, está llevando un proyecto de restauración y preservación histórica del exterior. Desde ese lado todo lo que vamos a caminar para llegar al monumento a Washington, vieron que es ese obelisco que está arriba, que este gordo pensaba que era un obelisco egipcio netamente egipcio. Egipcio, perdón. Hicimos una apuesta que perdió al apagar todos los hoteles del próximo viaje. Es cierto. Entonces, por andar ahí, por ser seguro y confiable. Vean ese payaso que nos encontramos aquí en Washington, un payaso motociclista. Vean. Estamos caminando a través de Central Hall, aquí en Washington y vean qué maravilla de fachada nos topamos. El Museo Nacional de Arte Africano. Está muy bonita la fachada. A esa se puede entrar, es gratis, pero nosotros queremos ir a otro lugar para aprovechar el tiempo. Pero seguimos caminando y caminando y caminando y no llegamos. Vean qué bonito se ve la fachada de este museo. El Museo Nacional de Arte Africano. Este museo también se puede entrar gratis. No vamos a entrar porque tenemos el tiempo contado, pero la fachada está muy bonita. Este costado está en el Museo Nacional de Arte Asiático. Me llama mucho la atención el arte asiático, entonces pues. Aunque no sepan nada del arte asiático. No he podido ir a Asia. Nadie me quedo llevar. Me viene la pandemia, no me permitió ir a Asia, entonces vamos a ver si ahora sí puedo entrar. Por lo menos ver un poquito de su arte. Esta maravilla para dejar, una bolsa para meter sombría. Aunque no creo que sea muy ecológico. Vean cómo es el elevador. Se mueve la pluma del elevador. Vean dentro del Museo de Arte Asiático. Estamos viendo esculturas de Chemi. Vean. Vean. Quien se iba a imaginar que esto había, bueno que esto hacía. Esta manita. De bronce. Vean. También está todo el alabastro de Yemen. ¿Qué cultura era en Yemen? No nada más había en Egipto, el alabastro, sino también en Yemen. Bueno, que de hecho, Yemen abarca una parte de Sudán y parece ser de Egipto. Hace muchos años, claro. Vean esta pieza, después del toro. Que supongo que está recogida de alguno de sus templos. Como el que está aquí en la foto. Es un continente que se llama Mu. Ah, sí. Vean esas monedas que son, parecerían aztecas o parihispánicas por las imágenes. A ver si parecen más con Mu. O Siria. Pero las otras no. ¿De dónde es Tabaristán? Te voy a chitar de dónde está. ¿De dónde son? ¿Tabaristán? ¿Tabaristán? Vamos a ver de dónde es. Supongo que la provincia es Tabaristán, ¿no? Estas piezas son de Irán, pero sí parecen como prehispánicas. Bueno, las imágenes. Como este. Y este. Y esta de la nariz. Bueno, también los árabes tienen nariz como los... Como la gente de aquí de Mesoamérica. Pero son de Irán. Todas estas piezas son de Irán. Irán. Vean esta piedra con escritura con informe. Según eso es una inscripción del rey Darío. Que era presa. Esos cuernos para tomar vino. Y un malvado felino. Bueno, son tres malvados felinos. Parece un lince tlaxcalteca. No, es para beber. Esos objetos son para beber. Y creo que se llaman... Alguien dice que se llaman Rita. De griego. Opulence. You own everything. Vean esta jarrita de oro. ¿Cuánto costará? Vean este burpa de cereal de los... Reyes presas. No, no sé para qué sea. En este museo también podemos encontrar dibujos... Japoneses. Vean. Son por las olas de dibujos. Como esta. Que se llama... Eh... Competencia de escaleras o algo así. Cargo y relatar. O estas. Vale con su forma de hacer dibujos. Vean estos. Te dan pinturas o tatuajes. También vean este. Un templito tibetano. También... También tienen una zona dedicada a... Tailandia. Que nos recibe con vasijas. Vasijas hechas... Bueno sí, vasijas espirales. Hechas de... No sé. Ay... Bueno. Nos recibe con vasijas hechas de agua. No sé. Este museo está un poquito complicado porque... Hay elevadores y escaleras y no sabes para dónde te llevan. Ahí me hace padre la pantalla. Udaipur. Es la India. Vean aquí en la sala de Udaipur hay muchos este... Lienzos. Miren diferente. Cómo representan diferente a las personas. En comparación con los japoneses. Y los palacios. La arquitectura varía completamente. Miren. Los detalles de las caras. Los animales que representan. Miren aquí alimentando... Cocodrilos. O caimanes. Sus palacios gigantescos. La representación de la población y el río. Cómo cruzaban el río. Las montañas. Vean. Cómo representaban a los truenos. Esta pintura representa a los monzones. Que hay en ese tipo, en esa región. De hecho se llama a Monumental Monsoon. Este tipo de experiencia en la que... Hasta el sonido te... Sumerge en... En la fantasía. ¿No? De aquí en este caso de los monzones. Que hay en la India. Con esto es una pintura. Miren. Miren este megacuadro de un palacio. Sí. Ambicín. Este gordo me hizo observar un detalle que no había notado. Que aquí todos ponen... En estas pinturas siempre el agua es como gris. Negra. Bueno, medio negra. En la gris. Sí. Yo creo que... O no. El agua por ahí no debe ser... Así tan... Azul. O turquesa. O... O es ameralda como en... El Caribe. O en otras partes del mundo. ¿No? Aquí otra vez el agua negra. Sí. Yo creo que es en turbio. Por tanto movimiento. O por tantos cadáveres que bajan el agua en algunos ríos. Bueno. No creo que nada más es en el Anges. ¿No? Mira también ahí el agua también es gris. Como que si la representa en el agua. Sí. Si alguien sabe por qué. Explíquemelo. Dejan un libro para que lo puedas ojear. Sube las pinturas de aquí. Aquí está pegado. Ábrelo. No. Sí. Papel agua. No. Ábrelo. Que lo venden en la tienda por cierto. Pero ve las imágenes. No el texto. No el texto. Para los que les interesa mucho el arte hindú. De... ¿Cómo se llama el lugar aquí? Indú. 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 ¿O Indú? ¿Cómo? Indú. Bueno, sí. Una de esas zonas de la India. Ahí está la explicación de cada una de las pinturas que están aquí. Nótese estos dos vienzos del cielo en la tierra. Están grandes. Muy grandes. Y muy bonitos. Además, si quieres, estás cansado de caminar y ver las imágenes. Te puedes detener a ver el video sobre diferentes fotografías de la ciudad. Sí, mira. El interior del palacio. Ah, se ve súper padre. Daipur creo que se llama. Udaipur. Ah, el palacio por dentro. Es que India está bonito, pero... A la India en general. Así como se ve de verde es como se transforma la ciudad después de un monzón. De un monzón. O sea, cambia completamente la vista, se hidrate, se ve verde. Se ve bien bonito. No sé cómo se llamaba. El siguiente museo en el recorrido es el Museo del Holocausto. Y miren cómo, con esta imagen tan lamentable, iniciamos el recorrido. Al entrar al museo, puedes obtener una de esas tarjetas, que es una tarjeta de identificación, donde te presentan la vida de una de las personas que sufrieron por el holocausto. En este caso, en este caso me tocó la tarjeta de Mick Zilaw, un joven polaco que murió durante la Segunda Guerra Mundial. Estas imágenes son reales de cuando fueron librados. Vean, con sus uniformes. Voy en libertad. En menos de 12 años, dos terceras partes de la comunidad judía de Europa murieron debido a la Segunda Guerra Mundial. El 1 de abril de 1933, a las 10 de la mañana, comenzó un boicot contra los locales judíos en Alemania, marcando con la estrella de David las entradas e impidiendo el paso de la gente a los comercios de judíos. En la primavera de 1963, más de 25 mil libros fueron quemados en Berlín, por contener información en contra del régimen. Este tipo de propaganda es un tipo de propaganda para acabar con la comunidad judía y motivar a la gente de Alemania que lo suena. Además, miren cómo estudiaban. Bueno, cómo triclisticaban a la gente por color de cabello, color de ojos, dimensiones del nariz, de la cabeza. Para los nazis, la rara superior era la alemana y algunas nórdicas. Después seguían... Mira el color de los pelos. Vayan a la raza inferiores. Para poder entrar a sonar a gril. Ajá, exactamente estaba pensando eso. El pantone para el sonar a gril. Y de los ojos, ¿no? Sí. Entonces les estaba comentando que la raza inferior eran los negros, los eslavos y los gitanos. Pero aún así, más inferior a ellos estaban los judíos. En enero de 1934 comenzó la esterilización de las personas y fueron esterilizadas entre 250.000 y 300.000 personas. Alemania se fue expandiendo poco a poco sin la necesidad de algún movimiento militar hasta 1936 que atacaron... Reinald, Reinald. Y de ahí se fueron a Austria en 1938. La toma de Austria en 1938 fue un punto de inflexión para la comunidad judía. Ya que desde ahí fue donde comenzó todo... Bueno, ya que habían comenzado los ataques contra ellos en Alemania. Pero en Austria fue el ataque todavía peor. Hitler también prohibió a los homosexuales y a las lesbianas. Y ellos eran marcados con un témbolo rosa. Después de la noche del video roto, de manera de broken glass, muchos judíos intentaban huir de Alemania. Unos de ellos atrapaban un que hacía Cuba, el cual no los quisieron aceptar. Desafortunadamente. Fueron aceptados en Cuba, se regresaron a Europa. Y algunos a Inglaterra, otros a Bélgica. Y a Francia y a Holanda. O sea, casi no pudieron aceptar. Entraron a la guerra a final de cuentas. ¿Notes la expansión alemana? En un año. ¿Cómo se fue? Expandiendo. Vean cómo los mataban a todos los esquizofrénicos. A gente con enfermedades mentales. A niños. Bebés. Ay, no, no. Todo. Más de 250 mil personas fueron muertas por el programa de eutanasia. Todo con apoyo de enfermeras y doctores que apoyaban el régimen nazi. Se ve muy lúgubre esta parte con todos estos retratos de personas que murieron bajo el régimen nazi. Y una pequeña asada dedicada a la vida de Ana Franca. Y una pequeña asada dedicada a la vida de Ana Franca. Los guetos de 1934, donde se mantenían encerrados los judíos. Creo que lo más interesante de este museo es que te narra la historia de cómo comenzó todo el movimiento en Alemania desde que llegó el Partido Nacional Socialista al poder. Cómo trataron de cambiar la mente de las personas. Así que como los ataques iniciales a judíos y el apoyo de América. Bueno, de algunas personas judíos americanas que trataron de ayudar a distancia a los judíos que estaban en una situación precaria en Europa. Algunas de las cosas que podemos encontrar en los guetos donde se encerraban los judíos. Como una plancha. Una máquina de coser. Más imágenes violentas de lo que ocurrieron los guetos. A las mujeres a las mujeres se les forzaba a excavar las tumbas de las personas. A las mujeres se ven muertos. Vean esta foto de tu familia que fue asesinada en público. Esta con la niña o niña. No hay nada. No solo los torturaban sino también los ponen a trabajar. En los campos de concentración. Vean esta maqueta es cara de un crematorio. Vean. Imaginen la vida real. La significación de cómo van formados y cómo se tienen que desvestir en ese cuartito. Para después entrar a las cámaras de gases. Vean aquí una muestra de todos los zapatos que se encontraron de la gente que murió calcinada. Bueno en la cámara de gases después calcinó su cuerpo. Sí, este es el cabello que se los cortan. ¿Y para qué lo utilizaban? Para de algo de secundios o peli. Ah, yo creo que sí. Todo ese cabello lo utilizaban para hacer rellenos de almohadas, de colchones. Bumpers. No hay coches. Además para los que no sabían se les trataba un error a las personas. Es como un corazón. ¿Quién sabe mejor? ¿Te acuerdas todo el corazón? Sí. Son sobrevivientes de cruzitos. Ajá. También se removía de los cadáveres, además del cabello, todas las incusaciones de oro, coronas y demás. Para que después se llevara a la cámara para el Banco Central de Alemania. Me cuido mejores frutas que otros. Por ejemplo, los judíos de Dinamarca fueron llevados a Suecia. Rescantados por los suecos. ¿Qué es Steve? 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 He lo que he leído? Se me cree, pero no hay como si. Como si. ¿Qué es alguma cosa? ¿Qué es Steve? Sí, ¿cómo quedaron en el puerto, no? Todos caros, mamás. ¿Estás caminando todavía? Sí, no lo podría hacer ni con animales, ¿verdad? Ay, no. Son muy fuertes, son muy fuertes. Para finalizar nuestra visita al museo del holocausto, nos encontramos en el hall de la remembranza. Bueno, acabamos de ir del museo del holocausto aquí en Washington. Gordo, ¿cuál es tu primera impresión del museo? Está bonito. ¿Cuál es tu primera impresión del museo? Está bonito. Nos estaba diciendo que lo decepcionó mucho, que le gustó más el de México. Yo no he ido al de México, al Museo de la Tolerancia, pero dice él que es más, este... Como que te llega más, ¿no? Se me hace más impactante. Es más impactante el de México que el de aquí, que el de Washington. Entonces, pues, vengan y digan, los mexicanos que vengan, pues, conozcan los museos y nos den sus opiniones. Son como otros dos genocidios, los tres, no me acuerdo. Ah, el de México. Este genocidio de aquí está muy chiquito. Ah, bueno, es que también aquí, bueno, no lo grabé, pero el del holocausto también tiene otro genocidio que pasó en Myanmar. La sala está muy pequeña y, la verdad, no se ve muchas cosas. Se ven nada más en las zonas de las fotografías con casas quemadas. Yo también quiero ver cosas morbosas, así, para ver rogando. Ay, bueno, no quiero ver cosas morbosas, pero no se ve tan impactante. Yo, la verdad, no conozco el del Museo de la Tolerancia en México, pero me han dicho que sí es muy, muy, muy impactante. Y este, no lo es tanto. Bueno, por fin, se ve que nos dirigimos al último museo del día de hoy, que va a ser el Museo Smithsonianos de Historia Natural. A ver qué tal está. Lo vamos a correr muy rápido porque ya vamos a tiempo. Pues, por fin, entramos al Museo de Historia Natural, aquí, en Washington D.C., vean. Bueno, vamos a seguir por este recorrido por el Museo Nacional de Historia Natural. Veanle estos fósiles. Una nemonagandota. Ah, no, es una monita. Yo creo que sí. Aquí. Está gigante. Se hace como un humano. ¿No le sirves ni de un snack? No, de hecho no. Ahí está la terraza. O sea, arnal. Órale, la colota de este animal marino de la prehistoria. Es esta. Está gigante. ¿Qué me dijiste que era esto, Manuel? Una conchata. Me dijo que era una concha. Es un caparazo. Sabía que me dio las tortugas ninja. Yo quería ver a los reptiles. Quería los dinosaurios. Vean esos princesotes. Sí, parece una dolly, ¿no? Vean la distribución de los patos en el mundo. No era la distribución de los patos en realidad. No sé qué. Yo creo que eran los clientes de agua. ¿Qué tal Fossil? Fossil Hall. Y no es el de los relojes. Hasta parecen de plástico. ¿Cuáles son las rótulas? ¿Cuáles son las rótulas? Estas. Ah, miren. Bueno, como la roca esa que está deformando. Tener rótulas. ¿Es un armadillo de ahí atrás? Tener trases de rodilla. Trases de rodilla. Podía sufrir. Vean este. Este mamut. Digo, este mamut. Se ve que no sabe nada de dinosaurios. Vean, aquí está el tiranosulio comiéndose. Bueno, mordiendo al otro. Úrale. Sí, uno de esos. No sé cómo se llama. Diría tres cuernos en pie pequeño. Estos otros dinos. Y este dino acuático. Ustedes parece que no hacía nada, pero mira. ¿Se pueden desgarrar? ¿Se pueden qué? Desgarrar a los bebés. Ay, sí me hacen tener como espinas. Pero por si lo quieren morder, tócalo. Igual. Se ve mamíferos, animales acuáticos, dinosaurios. Podemos encontrar también aquí una sala de geología, gemas y minería. Es el salón de geología. Para la gente que le gustan las rocas, piedras, no sé cuál es el término correcto, ese es el lugar adecuado. Este es un material que cae en Chihuahua, México en 1967. Es de metal, ¿no? No sé de qué se ha hecho. Una piedra de más de 10.000 años. Petrificaciones, ¿no? De troncos. Piedras volcánicas también, podemos ver aquí rocas volcánicas. Podemos ver aquí también rocas volcánicas. Más rocas volcánicas. Es granito, luego luego se nota. ¿Pero cómo tiene estas formas? Ah, sí, no recuerdo cómo se le llama eso. Las capas, ¿no? Las fallas, ¿no? No, no recuerdo. No, no recuerdo. Y todas rompestras. Ah, sí. Se parece. Todos los patrones. ¿Son marinas? Sí. Piedras marinas cercanas a... ¿Un geyser? Los volcanes. Bueno, como... Pues sí. Ahí dice, ¿no? Geyserita. Geyserita se llama. Ah, o sea, no es del mar. Sí, no son rocas que se formaron por el agua caliente. Ah, son las rocas que se formaron por el agua caliente. Estas rocas que hacen diseños coquetos. ¿Verdas? Ajá. Guau. Es una representación de una estalactita. Y una estalactita. Pero... Yo creo que muchos ya la conocemos en la realidad. La que está arriba y la estalactita es la que crece de abajo para arriba. La de la derecha. Seguimos con los diseños coquetos de las rocas. ¿Y marble? Ay, no me acuerdo qué es marble. ¿Tiene un personaje que se apoya así, no? ¿De marble? Creo que esta parte de la exhibición es la que más me gusta porque es la de todos los cristales. Florita, galena, florita. Todo lo que es minería. Hematita. Estinita. Es para que vean si me gustan mucho los cristales. Vean esas rocas que son fluorescentes. Estas. Estas son una maravilla. Bueno, ahorita se prende la luz, pero sin la luz se ven fluorescentes. Esta parte me amarilla por lo fluorescente. Otras más. Es de México, mira, de Guanajuato. Ah, sí es cierto. Esas fluorescentes, ¿dónde son? Opulence. You own everything. Oro, oro, oro y más oro. Vean cómo se obtiene. Esto el cobre. La plata. Casi el cobre. Cobre. Más gemas. Más gemas. Ay no, qué bonito. Miren. Cómo está el mineral y cómo está la piedra ya que está pulida. Está bien bonita esta. El vallita de color. Bueno, tornasol. Tormalín. Qué hermosas. Qué hermosas. Qué precioso. El topacio. Qué bonito. Sí. El topacio. Yo quiero topacio. Están bien bonitas las rocas. Bueno, estas gemas. Ahí también está bien bonita esta Te la veo Miren todos estos colores Esta anaranjada No manches Ahí está Notas este tono amarillo intenso de azufre Topacio Si era plata pero no es plata Es Telerium y otras cosas más Pirita Creo que me tengo que dar una vuelta de nuevo Por el Museo de Geología de México para ver qué tal Porque este me sorprendió mucho Si es el Museo de Geología O el Chopo También está precioso El arco iris El arco iris de los minerales Nótenlo Nótenlo Está maravilla Desde el cuarzo morado Pasando por la Damburita Y llegando hasta la Rhodocrosita El Sulfur No Está hermoso Mira qué hermoso Aquí no sé que está padre el color Pero se ve bonito el color Es diferente Y este verde No Chocolate verde No deja como Chocolate de menta De hecho con menta Great American Diamonds Ahí no se ven por los colores Esto es Tiffany Notas estas joyas Todo lo que se puede apreciar aquí en el Smithsonian Bueno la emoción es la historia natural Joyas y joyas Notas es la corona de María Luisa La segunda esposa de Napoleón Yucoya Está llena de tuquesas Y mira lo del cuello El cuello Si son diamantes Esto también nos muestra una sala de mariposas y plantas Estamos viendo por arriba la sala de mamíferos La sala de huesos, momias e insectos Vamos a sentar aquí Y tienen la parte de Una colección de Egipto Órale Huesos Y más huesos Un dromedal Un camello Una jirafa Estos animales acuáticos Ah no es cierto Es una vez Aguas pero Aguas acuáticas Ah esa tatua gigante Órale por dentro Casi no tiene Casi no se le ven huesos ¿No? Peces pescadotes Peces pescadotes Y el museo tiene una pequeña colección Suave Una pequeña colección egipcia Con una momia real De una persona que vivió en Egipto Con amuletos El ojo de Aorus ¿Y esto por qué no saquieron los órganos? Pero si le hicieron algo ¿No? ¿Por qué? Para aguantar Lo que pasa es que Esta momia no tuvo El ojo de Aorus Ahora sí que le manchamiento de lujo Y tenía todavía órganos opuestos El escarabajo Y un escarabajo También hay piezas De la época Atoloméica Cuando se pintaban Las caras de los acófagos Vamos a contratar Unos collares Un sarcófago Unas estatuas Mira unas Canopic Yards Completas Otra momia Una momia bebé Bueno de un niño Otro sarcófago La verdad es que Hay muchas piezas de Egipto En alrededor del mundo Unos gatos Momificados También hay una Serpente momificada Un cocodrilo Momificado Sí, un halcón Y unos gatos por allá Miren las ofrendas Al dios Sobek Este ocodrilo Ahora Nos encontramos En el zoológico De insectos Para todos los amantes De la insectología Nosotros se emanciparon Las mamantas De los insectos En los insectos vivos Que se mimetizan Con el medio ambiente Con las plantas Curiosísimo Que la reina De esta Bueno la reina Hormiga Deja sus residuos En esta planta Que se llama Acacia Que vemos aquí Que está chiquita Y después Ahí crecen Y se reproducen Este mariposario Y también ahí Tienen sus Sus capullos Sus cucún Sus cucúnes Es que no son grano Ese verde Que se ve Estén usando las hojas ¿Qué es de qué? Ese grandote verde Ay Si es cierto Se camuflajean Si Está súper grande Swamp Curtis ¿Cómo se llama? No dice Swamp No sé qué sea Es como grillos de antes Mira Cómo se ve de frente Está bonito ¿No? Pues a mí mismo Se me hace bonito Pero bueno No se llama Como de plantas ¿No? Sí Ay qué mono ¿Qué es esto? También es un Viro O sea un escarabajo Pero un escarabajo Rana Mira Escarabajo Arcoiris Pero los escarabajos Yo creo que por eso Los utilizaban los egipcios Porque se veían Muy brillosos ¿No? Algunos tipos Es una ballenota Es una ballena Esto existe todavía Mira Esa forma de ballena Esa es una ballena Pero se dice Güeyo No dice Una ballena gris Esta es una ballena Esa es una ballena Pequeños que se dan Pero Corregan las dos Y salen las dos Patas Guaya Ya pincheo Son como las Cartijas Yo creo ¿Te acuerdas una Que vimos corriendo En Quintana Roo Que era Atraveso de la carretera Ah sí Una de las cartijas Que se ponen los particulares A lo mejor son de esas Este Este sí es un armadillo Como se ve la entrada Del museo Estudia Natural Es Mitsuniya Vean como apenas son Las cuatro y media Y ya estamos Checiendo aquí En Washington Una geodota Una geodota Parecida ¿No? No es geoda Pero es como un árbol Es un árbol Petrificado Ah sí El cielo O muchos ovnis O muchos ovnis Y el árbol Petrificado Bueno Pepeches y Pepeches Ya salimos del Museo De Historia Natural De ¿Cómo me voy a decir? Pepeches y Pepeches Ya salimos del Museo Nacional de Historia Natural Este Y ya con este Bueno este fue el último Museo que vamos a visitar Aquí en Washington Yo no sé por qué le da tiempo A la gente de visitar Muchas cosas Nosotros no más podemos Visitar tres museos El holocausto El de Historia Natural Y el de Ah se me fue el nombre El primero Porque tiene un IMC mayor Bueno Visitamos tres museos Este y Pues a ver si para una próxima ocasión Podemos ir a A otros lugares Como la Casa Blanca El Monumento de Jefferson Del Inco No sé qué más allá por aquí Bueno Vamos a ver A ver Sí Podemos regresar Y seguimos caminando Rumbo a la Union Station Vean las hojas de colores Sería muy bonito ¿Se ve roja? Sí Se ve roja por la luz Pero en realidad Ahí sea naranja Con esta imagen final De Washington Nos despedimos De este video Espero que les haya gustado Por favor denle un like Denle click a la campanita Suscríbanse al canal Que no se han suscrito ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Por qué puedo? ¿Por qué? Porque todos somos Unos pepenches Y unos pepenches En Washington Nos vemos Vean cómo se ve el cielo En Washington El día de hoy En Washington El Capitolio El cielo rojizo El cielo rojizo El cielo rojizo El cielo rojizo El cielo rojizo